Hola chicos, muy buenos días, me da muchísimo gusto que nos veamos un día más. Vamos a ver qué nuevos aprendizajes nos tiene el día de hoy, ¿vale? Y pues también me gustaría saber con quién cuenta el día de hoy, quién vino a ver la clase de hoy. Y pues entonces voy a empezar con la asistencia, ¿vale? Recuerden gritar fuertemente presente para que yo los pueda escuchar. Comienzo con Nico, David, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Emma, Valentina, Jacobo, Jesse, Matías y Zaira. Qué gusto chicos, tenerlos un día más, ¿vale? Vamos a comenzar también con toda la actitud, ¿vale? Y para esto pues necesitamos despertar un poquito nuestro cuerpo y vamos a hacer uso pues de la canción de la semana, ¿ok? Recuerden que esta canción nos habla de un robot. Tiene sus movimientos, así que vamos a ponernos bien abusados para que la escuchemos, ¿sale? ¿Quién es un robot? Yo soy un robot muy inteligente, con ojos de vidrio, que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve sus brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Vamos a ver hoy quién es un robot, ¿ok? Hoy Natalia y Emiliano son un robot. Vamos a ver, ¿quién es un robot? Nati y Emiliano, muy inteligentes, con ojos de vidrio, que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores, mueve sus brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Bueno, mañana vamos a averiguar también quién más es un robot, ¿ok, chicos? Pues muy bien, vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ver qué día es hoy. Recuerden que es importantísimo saber la fecha. Y hoy es el segundo día de la semana, ¿ok? Y el segundo día de la semana es martes. Hoy es martes 15. ¿De qué mes, chicos? De marzo, recuerden, en el mes de la primavera del año 2022, ¿ok, chicos? Y entonces vamos a trabajar el día de hoy con nuestro teddy matemático. ¿Cuál es nuestro teddy matemático? Es el de la pasta de color verde, ¿ok, chicos? Vamos a ubicar con ayuda de papá o mamá la página 126, 127 y 128, ¿ok? Vamos a comenzar. Hemos estado viendo algunas figuras geométricas. Y el día de hoy vamos a ver la figura geométrica del rombo, ¿ok? El rombo lo vamos a ubicar primero en la página 126 y vamos a ver lo que nos dice. Figura geométrica del rombo. Los diamantes tienen forma del rombo. Remarca con un color primario el contorno del rombo. Posteriormente colorea el rombo con un color que sea secundario, ¿ok? Vamos a recordar, chicos, hay algunos colores que se les llama primarios que si los mezclamos nos ayudan a obtener otros colores, que son los colores secundarios. Los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es escoger uno de esos colores de los que yo les acabo de mencionar, que son los primarios. Azul, rojo o amarillo. Y con esos vamos a remarcar el contorno del rombo, ¿ok? Y yo ahora les voy a decir las mezclas que surgen. Del azul con el amarillo surge el verde, ¿ok? Fíjense, espérenme, ¿va? Entonces surge el verde. Del azul con el rojo nos va a dar morado, ¿vale? Y del rojo con el amarillo nos va a dar naranja, ¿ok? Entonces ustedes van a poder utilizar adentro, en la parte para colorear, van a poder utilizar verde, morado o naranja, ¿vale? Entonces los primarios son azul, rojo o amarillo y los secundarios son verde, morado y naranja. Ustedes podrán hacer uso de esos colores para iluminar la parte de nuestro rombo, ¿ok? Continuamos en la página 127 y ahora nos dice, colorea de amarillo los rombos pequeños, de color verde los rombos medianos y de color azul los rombos grandes, ¿ok? Aquí pues es cuestión de que ustedes logren visualizar bien y diferenciar cada tamaño de rombo y ubicar así el chico, el mediano y el grande. Y posteriormente, con iluminar del color que les acabo de mencionar, ¿ok? Eso es en la 127. Y en la 128 nos dice, mosaico de rombos de todos tamaños y colores. Calca los rombos de la página anterior. Con nuestro lápiz vamos a tomarlo en forma de pinzita y vamos a calcar los rombos que se observan en la página anterior, ¿ok? Fíjense, aquí se van a observar un poco los rombos que son de la página anterior y vamos a calcar con ayuda de nuestro lápiz esas figuras, ¿vale? Yo les recomiendo que lo hagan de muchos colores porque como ahí nos dice, mosaicos de rombos de todos tamaños y colores. Así que pueden hacer uso de todos los colores que ustedes quieran, ¿vale? Muy bien, chicos. Y una vez que hayamos terminado esa página, nos vamos a seguir con nuestro encargolado de grafo motricidad como diario lo hacemos, ¿ok? Este encargolado transparente, recuerden. Y nos vamos a ir a la página 111, donde está un carro, ¿ok? Y vamos a trazar líneas horizontales, ¿vale? Recuerden seguir el trazo, yo sé que ustedes pueden. Con lápiz, la línea punteada y coloreamos de diferentes colores, el sol, la llave y el autobús. ¿Vale? Muy bien, chicos. También, pues, ¿qué creen? Recuerden que utilizamos a diario un material que nos ayude en movimiento de nuestras manitas. Y en esta ocasión vamos a hacer uso de nuestra plastilina, ¿vale? ¿Y qué creen? Vamos a hacer una figura geométrica, que es la que acabamos de hacer. Vamos a tratar de hacer el rombo, chicos, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo como ustedes puedan, ¿vale? Yo voy a tratar de hacerlo, pero el objetivo de esto es que ustedes manipulen bien la plastilina para que nos dé la forma que queremos. Acuérdense que queremos un rombo, ¿ok? Ahí va más o menos. A ver, ¿ustedes creen que sí se parecen? A ver. Uy, yo creo que casi no. Pero bueno, chicos, el punto es que ustedes puedan hacer un rombo, ¿vale? Con la plastilina. También vamos a hacer un óvalo, que fue la figura geométrica que vimos la semana pasada, ¿vale? Vamos a tratar de hacerla. Recuerden que la diferencia del óvalo y del círculo es que el óvalo es más alargado, ¿vale? Ahí más o menos, a ver si me sale. Fíjense, ahí está. Un poquito. A ver si se parece. Bueno, yo sé, chicos, que ustedes tienen más creatividad y más habilidad con esto, así que van a poder formar bien un rombo y un óvalo. Después van a poder formar o realizar, pues, lo que ustedes quieran, ¿ok? Echen a volar su imaginación y comiencen a también, pues, mover esas manitas, a activarnos para que podamos hacer muchas cosas con nuestra plastilina. Vale, chicos, yo me despido. Fue un gusto tenerlos un día más. Recuerden que diariamente aprendemos cositas nuevas y, pues, este día no fue la excepción. Cuídense mucho, yo les mando un fuerte abrazo y un beso. Chao.